Ya vamos a entrar a nuestro cuarto para hacerles una room tour Mi novia no puede comprarla esta ¿Qué tiene amor? Les tengo una sorpresa Y es para mi novia también una sorpresa que tengo por nuestro aniversario No se lo había dado, se lo iba a dar cuando llegamos aquí al cuarto Pero se me olvidó ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El video de hoy es la segunda parte de mi viaje a Colombia junto con mi novia Y como pueden ver no está por aquí cerca Porque voy a recoger las maletas de nosotros y ella fue al baño Solo quería decirles que les tengo una gran sorpresa Bueno a ella le tengo una gran sorpresa porque hoy estamos cumpliendo dos años de aniversario Y ahorita van a ver la sorpresa que le tengo Pero así que no se lo pueden perder Dejen busco la maleta y ahorita que venga hago como que No sé, le hago que hable tantito para que no sospeche que no he grabado nada Pero este es el segundo vlog, ahora va a ser en Bogotá Y va a estar muy padre Esta es la segunda parte, si no han visto la primera parte en Medellín Vayan a verlo y luego vuelven a este video Ya llegó mi novia, aquí estamos en Bogotá Es la segunda parte, pero amor que tal sentiste el vuelo Muy raro porque me quedé dormido en el principio y lo sentí cuando despegó Claramente, hay evidencia, Santi, evidencia Ya venimos en el avión y miren así dejó Medellín a mi novia Bien cansado Y luego me levantó porque había un ruido bien raro Ah sí, yo pensé que era un sueño ese Pues estaba así Me levanté y ya no me pude dormir, entonces me puse a ver mi serie No, qué bueno, pero bueno, ya por fin estamos en Bogotá Ya nada más estamos jugando las maletas Y estaba el ruido así Y Alan Si Alan no se da cuenta si el avión se partió en dos Yo pensé que era parte de mi sueño, te lo juro Pero bueno, ya ahorita estamos poniendo las maletas y vamos hacia el hotel Así que para que también llegando les grabo cómo es el hotel y el cuarto Para que comparen este contra el de Medellín Ahorita nos vemos Oigan, ya llegamos al hotel Es un hotel muy bonito Se llama Avani Y ya vamos a entrar a nuestro cuarto para hacerles una room tour Mi novia no puede comprarla a esta ¿Qué tiene amor? ¿Qué tiene amor? ¿Qué tiene que tenerlo? No, no se acuerda No amor, este no era No, sí Ay, te amo Te amo mamá Por eso estamos enamorando Como les decía, no, pues es parte del vlog también Pero como les decía, es nuestro aniversario Y pues un detalle para mi novia Estás emocionada amor Prende la luz ¿Por qué está esa canción? No sé, yo no la puse, no la he dejado Ay, qué bonito Te amo Te amo más Dos añotes Vamos a cambiarnos y vamos a ver qué hacemos Porque la verdad llegamos más tarde Así que yo creo que vamos a ir a un centro comercial Pero bueno, ahorita nos vemos Oigan, mi novia no había visto el otro detalle Así que lo acabo de ver ¿Pero esas sí las comen o te las cobran? No, esas sí te las puedes comer ¿Pero ya te las cobraron? También Y unos champán ¿Dónde se ve la vista? A ver la vista Un arbolote A ver, veamos Sí Se ve un arbolote La vista de Bogotá Mira, qué bonito Salute ¿Y vamos a tomar? No, todavía no Ya me hiciste sufrir ayer ¿Qué es? Champagne Llegó el momento De decirle adiós a esto Así que Déjenme pongo la cámara por aquí Ahora sí Llevo el momento de destruirlo No, mira, los dos de aquí ¿De aquí? Una Dos Tres Espera, espera Justos, agarrarse la mano, Román Una Dos, cuatro Cuatro ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Yo no puedo! ¿De otro pasaje? ¡Ah, mamá! ¡Vamos! Vinimos a un centro comercial Y mi novia se está comprando Un charm de Pandora Porque ella tiene una pulsera de viaje Y se está comprando un charm De Bogotá Bueno, de Colombia en sí Déjenme les muestro cuál se compró Muéstranos, amor ¿Por cuál te decidiste? Por este Porque tiene la banderita Sí, ahí bonito Es el 10 Y la banderita de Colombia Amigos, y como ya saben Que nosotros somos unos niños chiquitos Muy competitivos Vinimos aquí En la plaza comercial A un reto ¿El que pierda pichas la cena? Sí Ok, ya dijimos Hubo un partido muy reñido 6 a 7 ¿Quién ganó? Yo ¿Qué pichas? Cena gratis para mi novia Oigan, este ya ha sido muy cansado Por el vuelo Por levantarnos temprano y todo Y ahorita vinimos a comer Y vimos un McDonald's Y fue como que No había mucha gente Y fue de que Bueno, ¿por qué no? Un McDonald's Aquí ya está La comidita Papitas que saben bien ricas Una hamburguesita De pollo que yo pedí Y mi novia que se pidió Que es una niña chiquita Es una niñita 10 nubes Le pudo haber pidido la cajita feliz Pero no, ya fue mucho ¿Comíste cacho? Obvio Vamos a comer Porque Bueno, bastante las piernas Bueno, no les va a contar eso Si vieron el video de Medellín Subimos una piedrota De muchísimos escalones 708 Y por eso andamos tan cansados Y justo el día de mañana Vamos a ir a un cerro Así que también hay que agarrar fuerzas Nos vamos a dormir temprano Para mañana Andar bien motivados Y poder subir al cerro Así que yo creo que ya nos vamos a ver Hasta mañana Hasta mañana Bueno, pues Otro día Otro dólar Ya vinimos a desayunar Porque hoy va a ser un día pesado Vamos a ir a subir el cerro Pero creo que hay teleféricos Así que esperemos irnos a cansarnos tanto Pero estamos agarrando energías Ya estamos aquí desayunando en el hotel Me había pedido unos waffles Pero ya me los acabé Una dona Una galletita Y juguito de naranja ¿Tú qué te pediste amor? Fruta Frutita Ella es muy fit ¿Ya estás lista para el ratito? ¿No? Ay Siempre lo voy a ir mal Dice que no está lista Pero vamos a ver cómo nos va Ya llegamos al cerro de Monserrate Pero la verdad Es que hay un chorro de filas Ya llevamos fácil unas Llegamos aquí a las 12 Son las 12.25 Llegamos como 25-30 minutos de fila Pero apenas vamos a subir No sabemos qué nos espera ahí arriba Tú ya subiste, ¿no? Yo ya he subido Pero dicen algo Que tienes que subir Con tu novia O con la persona que te gusta Pero no, es que hay una maldición Según lo que dicen aquí Es que si subes con esa persona Si es el amor de tu vida Pues no pasa nada, ¿verdad? Te quedas con ella Pero si no es el amor de tu vida De que a la semana ya cortan O sea, cortan luego, luego Así que es un reto que No sé, la otra vez me dijeron ¿Qué hicieron? No, neta, es en serio Mira, ahorita preguntamos Allí a un guía Ok ¿Estás dispuesta a... ¿A correr el riesgo? ¿A correr el riesgo? Sí Ok Entonces, si en dos semanas Ya no andamos Si cuando subes este video Si ya no andamos Voy a subir tu cara toda pixeleada Échenle la culpa al cerro No a mí, no a Meli Échenle la culpa al cerro Pero bueno, ya vamos a subir Vamos a subir en teleférico Que es como una cabina Con un cable Y el regreso también va a ser así Porque ya no queremos caminar Ya fue mucho Pero bueno, ahorita les grabo Cuando veamos al teleférico Porque se ve unas vistas 10 de 10 Hay una fuente de los deseos Aquí antes de subir en el teleférico Mirará por allá Allá vamos a subir Y aquí está la fuente de deseos Vamos a aventar Mil pesos No, la de mil no Ah, sí, mil pesos No Y por un deseo El deseo va a ser ¿Lo digo o no lo digo? No lo digas Bueno, el deseo Lo voy a meter ahí ¿Ok? Ok No, hombre Cerca, cerca No, hombre No se cumplió Si no entra ahí No se cumple Tomamos el teleférico Y ya vamos subiendo De Montserrate Aquí estoy con mi novia Ya nos tomamos una fotitos Miren Esta es la iglesia Que está hasta acá arriba Pero también me dan la cantidad de gente que hay Hay mucha, mucha, mucha gente Pero bueno, ya subimos Así que ya saben la tradición Espero y no cortemos, amor Te amo mucho Pero se está muy cansado de esto Vamos a turistear a ver qué vemos Pero también nos queremos regresar temprano Porque para bajar Sí, se llena para bajar Para bajar va a haber unas filas enormes Nuestra búsqueda ahorita es encontrar un elote, chicos Entonces, ¿tenemos ganas de un elotito? Párteme, lo pregunto Qué amor Es que muy calles Veamos si lo encontramos o no Ok Aquí arriba también hay como un tipo de mercadito Venden puras cositas Así como recuerditos, sudaderas Al parecer, nada de elotes Seguiremos informando si podremos comprar el elote o no Pero lo va muy difícil, la verdad Creo que aquí ni siquiera se llaman elotes Creo que se llaman mazorcas Pero se ve difícil ¿Mazorcas? Así le dijeron otra vez, mazorca 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 Para nuestra suerte Ya llegamos aquí a un punto de comidas Pero nada de elotes Había unos que estaban por allá Pero no se veían tan buenos Se veían como que estaban fríos Porque ya los tenían hacia afuera Pero miren, así es toda la comida Venden toda la comida típica de aquí De Colombia Amigos, pues lo logramos Encontramos por fin un elote Ya nos lo están preparando Va a ser un elote asado En lugar de todo lo que lleva allá De queso, mantequilla Yo le dije Ah, sí, el mío con queso, mantequilla Y se quedó como que Pero me dice que Mexicano, ¿verdad? Yo le dije, ala O sea, aquí nada más lleva Mantequilla y sal El derecho que nos le van a poner Pero pues esperemos si esté rico Ahorita vemos qué tal sabe Y también lo vamos a acompañar Con una coquita Mi novio ahorita anda allá Viendo recuerditos A ver qué compra Casi ni se ve Casi ni se ve Pero ahí se ve su cabecilla Miren Allá, allá a lo lejos Ahí se ve su cabecilla Anda viendo a ver qué compra Estos son los dichosos elotes De Colombia Como les dije Es la pura mantequilla Y la salecita Hay elote Hay novia feliz Así que ¿Lo quieres probar, amor? Te grabo y Yo soy tratadora de elotes Tienen como que el grano Muy grande Sí, échale Sí, échale salecita, amor Ojo, yo soy bien salera Bien salada No, salada no soy Porque Gracias a Dios Ven mucha suerte Probemos ¿Qué tal está? Pan ricos ¿Ricos? No sabe elote Sabe como si estuvieras comiendo Pan de elote Ah, ya Es que no está tiernito, ¿verdad? Porque es asado Ah, entrele Un salicito sabe muy bueno Sí, se ve rico Déjalo, pruebo yo Ahora Está muy bueno Y nuestro reto Las efectivas Cocas No pueden faltar Aquí viene una bebida Que se llama Postobon Pero No la hemos probado Yo creo que a lo mejor De mañana la podríamos probar Sí Vamos a probar en el video de YouTube Sí Aquí por mi entonces una coquita Ya vamos de regreso Al teleférico Bueno, aún no vamos de regreso Estamos haciendo una filota Oigan Para entrar En el teleférico Sí Yo creo que es domingo Y por eso hay tantas filas Pero sí hay filas enormes La verdad Ya vamos a bajar Y cuéntanos amor ¿Qué te pareció Bogotá Hasta el momento? Está bien Me ha gustado más Medellín Porque está en los lugares cerca Pero está muy bien Aparte aquí nos tocó En domingo Y allá nos tocó De que miércoles, jueves Alan me dijo Que ahorita me va a llevar A comer comida mexicana Sí Venden un lugar Que se llama Los cabrones Que venden comida mexicana Así que vamos a ir ahí A ver qué tal está Ya les he ido A la música Porque aquí hay misa Como aquí arriba Es una iglesia Hay misa Y por eso les sube A la iglesia Para que todos De cualquier parte En la que estés Desde el cerro Pues te escuchen Pero bueno Vamos para abajo Ahorita de regreso Del teleférico Vamos bajando para abajo Vamos bajando para abajo Y esperemos Si no se nos haga de noche Ya vamos de regreso Después de casi Una hora y media de fila Ya viene nuestro autobús Ahí viene Nos vamos a ir a uno de esos Y Bogotá La hermosa ciudad de Bogotá De fondo Ya vamos para abajo Después de nuestra gran aventura En el cerro De Montserrate Hemos venido a un lugar Muy tradicional Aquí en Colombia Los que no saben En Colombia Se da mucho el café Y vinimos a un lugar Que es muy tradicional Que se llama Juan Valdez La verdad Muchos dicen De aquí en Colombia Lo que me han platicado Es que tal vez no es el más rico Pero es el más tradicional Es el más así Pero la verdad Yo llevélo otra vez Y estaba muy muy rico A mí no O sea yo no tomo Pero mi hermana le encantó Hasta me volvió a pedir Que le llevara un poco más Así que andamos viendo Como cuál llevar Pero la verdad Desde que entras aquí a la tienda Huele riquísimo Miren Venden de todo tipo de café Todo tipo de café Café en grano En vasijitas así Y pues vamos a ver Cuál llevamos No estamos seguros Ya compré el café Para mi hermana Cintia Y como trae el grano Del café Ahora se va a moler En esta máquina El proceso de molido Es así Lo echan en esa maquinota Y luego Ponen la bolsita Y ya cae ahí El café molido Ahí va cayendo Todo el café molido Oigan ahorita me preguntaron ¿Para qué cafetera es? Pero yo pensé Que me estaban diciendo Como que venía despía De otra cafetera A checar Cómo era la fórmula O algo así Y yo por eso Yo le dije que No es para YouTube De que soy cliente normal Qué pena Pero así sabes El café aquí La verdad Es muy tradicional Y yo no soy muy fan del café Pero pues para los que les gusta Dicen que está muy rico Mi novia aparte Se llevó un chocolate También de aquí Uno de dulce de leche Ah dulce de leche Uno de dulce de leche Para que vean Que no me pone atención Perdón Después de hacer Las compras del café Vinimos a cenar A un restaurante mexicano Que se llama El Carnal Vamos a probar La comida mexicana Aquí en Colombia Miren Es toda la comida mexicana Que venden aquí En Colombia Acuérdense que aquí Los precios están en miles Porque es en moneda colombiana Pero se ve muy rico En mucha variedad Vamos a ver qué pedimos Y atrás todavía más también Ya sabes Qué tal te has pedido amor O apenas andas viendo Ando bien Nos vamos a pedir Unos nachos Mi novia quiso nachos Porque traen guacamole Y extrañamos el guacamole Pues aquí también hay Pero no hay muchos plantillos También el pico de gallo Extraño el pico de gallo Y la salsa A ver si se ayudan Alguna salsa rica Si, si no la pedimos Te venden aquí aparte La salsa mexicana Entonces mi novia va a querer Una gringa con carne Que es como una campechana De Monterrey Y yo una gringa con chorizo Vamos a ver qué tal sabe Ahí está haciendo agua la boca Y ahorita a ver Qué tal lo probamos Llegaron los nachos Y los vamos a probar Ay amor Espérate Te llevas todo Mi novia es una crítica De nachos Porque a ella Sí le gustan mucho Aquí no Nos escribieron tres tipos de salsas La alivianita La muy picosa Y la más o menos La verdad la muy picosa Yo creo que no pica mucho Pero vamos a averiguarlo A ella acaba de probar Pica no Sí, sí No pica pero ya se va a ver Se pica poquito Sí pica poquito Pero no está bueno Y llegaron las quesadillas La quesadilla que pidió mi novia Es de carne al pastor Y la mía es de chorizo Miren Ahí se ve el choricito de acá Vamos a probarlo A ver qué tal sabe Yo ya los había probado La vez que vine aquí a Colombia A Bogotá Hace dos años Y la verdad es que sí están muy ricas Ogales ya le dio El primer mordidón Y qué tal sabe amor Qué te pareció Sabe a gloria Gloria No habíamos comido Mira lo estoy echando Todo, todo Piquito de gallo y todo Todo lo de los nachos Pero bueno Ya vamos a terminar de comer Estamos empezando Pero vamos a terminar de comer Miren Yo creo que esto va a ser Lo último que vamos a grabar Del día de hoy Pero mañana vamos a ir a conocer La casa de Betty la Fea Y el Museo del Oro Amigos Pues otro día Otro dólar En Bogotá Ya es nuestro último día Estamos un poco tristes Pero también emocionados Porque vamos a ir a la casa De Betty la Fea Así es La verdad yo nunca he visto Betty la Fea Mi novia sí Y dice que es muy recomendable Esa serie Así que yo no voy a conocer nada Y mi novia va a ser como mi guía De que mira aquí pues sucedió esto Aquí sucedió lo otro ¿Qué sabías que en las grabaciones de Betty la Fea Solo grababan por fuera de la casa? O sea nunca grababan por dentro O sea Y el tú sí es por dentro Sí, sí, sí Es por dentro Pero cuando grababan por dentro Eran un set ¿Sí entiendes? Ah ya No era en esa casa Por el cual Ala no sabía Dato o Dalis dato Y oigan también les quería decir algo Cuando compramos en el video Si ya vieron el video de Medellín Si no vayan a verlo Pero compramos un agua De Bueno mi novia compró un agua De De aguacate No que era bebida de aguacate ¿No? Una de Una de Ah no sabía Pero dijimos de que Bueno al rato la prueba Pero nunca la probó Y la dejé en el Se quedó allá en el refri de Medellín Y por eso nunca se probó Una disculpa Pero bueno Ya llegó el Uber Vamos para allá Y vemos como nos va Ya estamos adentro de la casa de Betty Y deben de consumir Porque es una cafetería adentro Nosotros no sabíamos Ya nos habíamos pasado Pero pues vamos a probar Vamos a pedir un pastelito Y a ver que tal sabe Y ahorita les grabamos Como se ve por fuera Porque eso no graba aquí Nada menos tomamos unas foticos Pero ahorita vemos como se ve por fuera Dice mi novia también Que venden un jugo de mora Que es como que muy tradicional De la serie Si la han visto Comenten si es verdad o no Y como les decía Así es como se ve en la casa Ay Dios Se mueve la cámara bien raro Por fuera La verdad yo no sé ni qué pasó aquí afuera Pero al parecer como hay mucha gente Se ve que sí está muy chido ¿Te acuerdas de alguna escena amor De aquí afuera? Sí, cuando Don Armando 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 Señor Molina No Don Armando Y venía a dejar a Betty Ajá Y se esperaba aquí Porque no quería que los Bueno, Betty no quería que los papás vieran Dónde trabajaba Ah, ya ¿Quieres que recreemos esa escena tú y yo? No No Bueno Déjame te tomo unas fotos Y para que vayan y las vean En la red de mi novia En sus historias En su publicación No sé qué vaya a ser Sí, dice peligro Ladrones en la vía ¿Qué es eso? O sea que tengas cuidado con tu celular Porque te hacen motos Y te la paga Amor ¿Crees que el ladrón sepa Kung Fu? Tú no sabes Kung Fu Antes Él se va robado Que yo Pero bueno Déjenme les tomo unas foticos Aquí a mi novia Bien chéveres A la parce Y después vamos a ir Al centro histórico de Bogotá Que es como el parque principal Y pues vemos ¿Qué más hay? ¿Se puede tomar una foto contigo? Sí, claro que sí Llegamos a la plaza Bolívar Oigan, miren Te reciben Con bastantes palomas Miren la cantidad de palomas que hay Si aplaudes fuerte Se van corriendo todas Y allá está como la plaza municipal Según yo Aquí es donde está el presidente O algo así Pero sigo sorprendido Con todas las palomas Quiero aplaudir fuerte amor Para que Vuelen No hay mucho que hacer aquí La verdad Venimos a comprar recuerditos Pero creo que aquí No va a ser buena opción Vamos a caminar algunas cuadras Y lo revisamos Estoy bien cansado amor No sé de caminar Y de hablar Pero bueno Aquí está mi novio Ahorita vamos a grabar unos tic tacs Así que Ahorita nos vemos Miren compré Este Alan se compró ese Por mil pesos Así que lo voy a echar Y miren cómo vienen las palomas Alan ponte en la mano Para que se suban a ti Alan Alan No No te van a hacer nada No Es lo que le digo Pero le tiene miedo Ya compramos todos los regalitos Que vamos a llevar Hacia nuestras familias La verdad Fue cansado Andar de puesto en puesto Alan me había dicho Que aquí era muy barato Y mintió No es barato Yo pensé que era más barato Pero no No tanto O será que nos vieron así Como que no éramos de aquí Y pues dijeron La señora le dijo ¿Ustedes qué son? Y Alan dijo Esposos No somos esposos No somos esposos Yo no tengo anillo Ok Ya está Pero es que la señora Me estaba así como que viendo De que Somos esposos Y mi novia No, no somos esposos Por eso Aún no tengo anillo Ah, es desde el lado Anillo Oigan, la neta salieron Muy buenos videos De allá de donde estamos En la plazoleta Nadie se pongan aquí O si no vayan a tic tac A verlos Están bien chidos Vayan a comentar Los de que Ay, vengo del video De YouTube Pero ya vamos a ir Al hotel a comer Ya hace bastante hambre Mis tripas están crujiendo Y Desde que llegamos Alan me dijo Bueno, que llegamos a Medellín Alan me dijo Que había un restaurante De pizzas muy rico Y yo he tenido ganas Tenido ganas Y lo dejamos hasta hoy Para comer al último Se llama Archies Así que Si alguien sabe de aquí Si alguien es de Bogotá De Medellín Díganos si es verdad Que está muy rico Yo ya lo probé Y sí se me hizo muy rico Pero comenten Si ustedes les gustan Entonces Vamos a ir a comer para allá Y ahorita estamos esperando el Uber Y al ratito Nos vemos Ya estamos por fin En el restaurante italiano Pedimos una pizza Pizza Y también pedimos Mero Minumia pidió Una pasta Así que Vamos a esperar a que llegue Porque ya tenemos bastante Bastante hambre Llegó la pasta Y también la pizza Archies Te ve muy rica Te ve muy rica ¿La qué? La pasta se ve muy rica Oye amor Pero crees que aquí También haya chile quebrado No, no creo Hay que ver O bueno no sé Vamos a probarla A ver qué tal Sí, sí la voy a probar A mí no me gusta la pasta Pero la voy a probar A ver, dame metadito amor A ver la chile ¿Sí te gustó? Está rica Oigan Ya este es nuestro último día Me ha gustado mucho Colombia Algo que le quieras decir A los colombianos amor Que son muy buenas personas Nos recibieron muy bonito Todos con los que Los Uber En los restaurantes En el hotel Todos nos reciben muy bonito Entonces son bien Buenas gentes La verdad que sí I love Colombia Pero bueno Ya mañana vamos a estar en el aeropuerto Bueno Les voy a tener un reto Con mi novia Que está aquí Amor ¿Puedes pedir tantito? Ay no miren Ya está bien Amiga ¿Qué pasó? Acércate Te tengo un reto A ver Como ya cenamos Me dio el mal del puerco Dije ahora vamos al hotel Y me duermo una hora Y luego le seguimos Sí porque vamos a grabar un video Probando comida colombiana Vamos a hacer Te propongo un trato A ver quién paga Lo del siguiente video De la comida colombiana Ok A ver quién aprendió Más palabras colombianas Ok ¿Quién empieza? Tú Dices uno y luego yo Ok yo Parcero Ok ¿Qué significa? Amigo ¿Qué? Mi parce Mi compadre La mía es tinto Aquí él se le dice al café ¿Quieres un tinto? Ok Chimba Oh qué chimba Qué chimba Qué chido Qué chimba Es muy chimba Mi novia es muy chimba Ok Aquí ¿Te colaboro? Ah sí ¿Te ayudo? Sí es verdad Me toca a mí Eh Ya no sabemos verdad Ah yo tengo una Es Pepe Chino ¿Cómo era? Na 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 Pepe Chino Eso no es de ¿A qué sí? De Colombia Pepe Chino Es como el chile quebrado Que nosotros le decimos Cinco Cuatro Tres Dos Espérate No me dejas pensar Uno No me dejas pensar Espérate Uno minuto más tarde Unos minutos más tarde Ya amor Ya se acabó Ah ya Eh A la sudadera Le ¿Cómo me dijo el chavo? Le dicen ¿Cómo le...? Repesca o algo así No Bozo Ah uno buzo Un buzo Un buzo A la sudadera En vez de decirle sudadera Le dicen buzo Porque yo le dije Tiene una sudadera Y lo me dijo Eh Sudadera y lo me dijo Le dije de estas Ah un buzo La verdad Mmm No ya no sé amor Yo lo picho Bueno yo lo voy a pichar Porque ya no sé Ya no mi novia La más colombiana Te damos empatados Ah bueno Empatados Nos dos pichamos Yay Amigos Y bueno Ya ahora sí Este es lo último del video Y como premio Para los que se quedaron hasta aquí Les tengo una sorpresa Y es Para mi novia También una sorpresa Que ahí tengo Por nuestro aniversario No se lo había dado Se lo iba a dar Cuando llegamos aquí Al cuarto Pero Se me olvidó Una carta Y te voy a ir Yo le había dicho a Alán Que quería una carta No viene nada ¿Cómo que no viene nada? Abre el amor Ah chis A ver Grábame No viene nada La abres así Ahí está Me había asustado Lo que diga Quiero terminar contigo La torre Ay tu letra amor No No Y tú no te rías Bueno Te amo amor Ahí la lees Mi novia siempre quiso Que les regalara una carta Y pues hoy cumplimos dos años Hoy no Pero este viaje fue por eso Así que creo que este es el mejor momento Para dártela Al final de este viaje Pero bueno amor Te dejo para que la termines de leer Solo voltea Para despedir el video Muchas gracias por ver este video Los queremos mucho Cuídense Mi novia Ya ven Muchos me están mandando mensajes Que le hicieron una carta Ya le hice una carta Espero que le guste Al fin Te amo amor Te amo amor Y bueno Gracias por ver este vlog Y si no han visto el de Medellín Vayan a verlo Y vayan a seguir también a mi novia En sus redes sociales Como DalisJM A mi como Alan Mejía Díganle Comenten a Alan Ya termina tu maleta Lleva dos horas haciendo su maleta Y no la ha terminado Si Si no llegamos a México a tiempo Es por mi culpa Pero bueno Muchas gracias por ver este video Bye Chau Chau